Alex Díaz encabeza escrutinio para la Alcaldía de San Francisco de Macorís. El candidato Alex Díaz parte a la cabeza de los resultados preliminares ofrecidos por la Junta Central Electoral de las elecciones generales a la Alcaldía del municipio de San Francisco de Macorís. Con un total de 131 mesas computadas representando el 45.49%, mesas ya computadas el candidato por el Partido Revolucionario Moderno y Aliados PRM acumula de momento un 54.82%, mientras que Karelin Chabebe del Partido Revolucionario Dominicano PRD y Aliados obtiene un 44.66%. El resto de los candidatos no superan cada uno el 1% computado. El Partido Revolucionario Moderno PRM está ganando 3 de los 4 distritos municipales de San Francisco de Macorís en el primer boletín de la Junta Central Electoral. Los candidatos José Negrín Castillo de la Peña un 60%, Rafael Espinal Brito de Jaya un 60% y Luis Ramos del Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo 58%. Salen favorecidos con amplios márgenes en los primeros datos suministrados por la Junta Central Electoral. Mientras que en Cenoví el candidato de la Fuerza del Pueblo, Jorge Lizaldí Barmena, alcanza el 50.59% con 855 votos a su favor, con un margen muy cerrado donde el candidato del PRM Ramón Arias Hernández ha obtenido hasta ahora el 49.41% de los votos válidos, sumando un total de 835. Esa es la información que tenemos de los resultados preliminares dado por la Junta Central Electoral a las elecciones recién finalizadas en el día de ayer. Así es que ahí está la información. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el desarrollo de las elecciones municipales en San Francisco de Macorís que dieron como ganadora al día? 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Lo que debía decir la pregunta es que dieron como posible ganador, porque todavía a Alex es que no hay una proclama definitiva. Hasta que no haya proclama en la Junta. Exacto, para ser correcto. Y lo que eso va y viene, esta tarde vamos a caravanear. Exacto, no, no, está bien. No, pero está pasando. Ustedes pueden hacerlo. Muy bien. Señores, este es un relajo. Que el relajo sea con orden. Muy bien, saludo Carolina. Buenos días equipo, buenos días amados José Rosa, buenos días Yerlán, buenos días Fulvio. Buenos días Carolina. Y buenos días a toda la gente de San Francisco de Macorís. Hoy inicio de semana. Vino vestido de azul. No, con muchas, no, a menos me ponga para la cara. Elegante. Con muchas expectativas de todo el país. Increíble lo que pudimos ver en el día de ayer. Vino vestido de azul. No, no, cuidado. Elegante. No, no, cuidado. Perremedita agachada. No, cuidado, cuidado. Ningún perremedita. Pero no es tan malo. Pero no lo soy, si no fuera lo que hiciera con orgullo. No, no, en el caso mío sí. Vino porque la disciplina me llamó y vine de azul. No, pero es a mí que me lo está diciendo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero óyeme, te queda muy bien Carolina. Bienvenidos a todos, buenos días. Bien señores, continuamos con el programa. Vámonos inmediatamente a los comentarios. Yerjan, la antigua. Adelante. Bien señores. Interesante el resultado. No de San Francisco, sino de todo el país. Hemos asistido a esta fiesta de la democracia. Y verdaderamente hemos visto la voluntad popular expresarse en las urnas. Usted pudiera pensar, y parte de eso será contenido esta semana, la posición de aquellos que ganaron, la posición de aquellos que perdieron. Pero lo que realmente se pudo visualizar en el día de ayer fue la voluntad de la población, del que fue a votar, de los electores, evidentemente, a favor de uno u otro candidato. Una barrera casi total del PRM, el partido de gobierno, lo que consolida el liderazgo de esta organización política. Y evidentemente marca un punto de partida hacia las elecciones de mayo. Ayer, anoche, algunos amigos me llamaban preguntándome sobre qué yo pensaba con estos resultados. Miren, el análisis que uno puede hacer con relación a lo que sucedió en el día de ayer y lo que posiblemente va a suceder en mayo, es a lo que yo llamo de manera particular el ciclo de la confianza. El ciclo de la confianza, que es una teoría que uno ha desarrollado, con relación a la posición de los gobiernos y la conducta de los pueblos, especialmente en la República Dominicana. ¿Qué significa esto? Que el pueblo le perdió la confianza a quienes estaban gobernando y entonces le otorga la confianza a quien gobierna, por un periodo de tiempo, un ciclo. Eso lo vimos en el año 1960-70 con el doctor Joaquín Balaguer, que en el 1966 ganó la presidencia y luego en el 68 gana lo que tiene que ver con los municipios. Sacó un total de 66 municipios de 77. Luego, en las próximas elecciones, barrió. Consiguió un total de 78 municipios. Y así sucesivamente, hasta que en el 1978... En el 72 fue eso. Ajá, en el 72, barrieron el país completo. Y entonces, ya en el 78 sale del poder, terminó el ciclo. ¿Pero qué resulta? Se repite el ciclo nuevamente en el 86, luego de ocho años, que entonces entró el ciclo del PRD. Luego de ocho años, vuelve el partido reformista con Balaguer a la cabeza y rompe el ciclo ya hasta el año 1996. Sucedió también ese ciclo en el año 1998. Gana el PRD, las elecciones congresionales. Luego gana la presidencia. Y en el año 2002, barre en todo el país las elecciones congresionales y municipales en ese momento. Y se da el ciclo. ¿Por qué se rompió el ciclo con Hipólito Mejía? Por la debacle económica con el fraude del Banco Baninter, que destruyó la economía dominicana. Y entonces, eso rompió el ciclo. Y entró el ciclo entonces del Partido de la Liberación Dominicana, que se mantuvo durante 16 años continuos, desde el año 2004 hasta el año 2020, de manera constante. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya la gente le perdió la confianza, se rompió el ciclo del PLD, y entonces le toca el ciclo del Partido Revolucionario Moderno. Basta o falta ahora determinar por cuánto tiempo será. Bien. Esto es parte, ¿verdad?, de lo que podemos analizar con relación a estos resultados, que evidentemente y mayoritariamente le otorgó el pueblo dominicano al PRM. Bien. Gracias. Fulvio, adelante. Muchas gracias, doctor. En mi intervención, en mi turno ahorita, ¿verdad?, del tema, yo voy a tratar el tema... Ah, pues tú también quieres un turno. Adelante, sigue. Voy a tratar el tema. Si me toca. No, no, no. Voy a tratar el tema ya más directo. Más profundo. Sí. En este caso, que aparece el mapa prácticamente azul del país, es un tema delicado por la confianza. Escúchame, nosotros enviamos el mapa a la tablet, por favor, José, si me lo puede poner para que Fulvio hable sobre la imagen. Y aclarar que ya, con relación a aquí a Fulvio, que se va a que se interrumpa, ya solamente faltan dos colegios por computar. Dos colegios faltan por computar aquí en San Francisco. ¿En qué por ciento vamos? Donde Alex Díaz, en cabeza, con un 53.69, con 28.690 votos, y Karilín Chabebe, con 45.77, 24.458 votos. Una diferencia aproximadamente de unos 4.000 votos y algo. Sí. En Senoví, nosotros perdimos por 18 votos. Con Jorgelis, la fuerza del pueblo. Un 49.54, perdón, un 49.88 en contra, a favor de la parte de nosotros, y 50.12. Esa diferencia fue 18 puntos. Bien, decía que lo que ha sucedido en el país tiene una delicadeza por la responsabilidad que esto implica. Es un momento de confianza expresado en las urnas a un partido, a una dirección, a un lema de cambio. Y depende de sus líderes en cada una de sus demarcaciones comportarse bien frente al pueblo, ser responsable frente al pueblo en temas tan delicados como la ética, como la transparencia, como la responsabilidad de responderle a las necesidades de los municipios. En esta expresión de los municipios, también es un llamado a no dormirse en los laureles y seguir trabajando con miras a las elecciones de mayo de este año, las elecciones presidenciales y congresuales. Y también es un gran reto el tema de poder ser humilde, poder ser humilde, asumir esto con humildad. Ya en las tendencias que hay en materia de los resultados, es prácticamente imposible que hayan variaciones. Lo que ustedes han podido ver desde anoche tarde hasta hoy en la mañanita, generalmente eso va a continuar así, porque ya las mesas que faltan por computar son muy pocas. Pero principios, éticas, responsabilidad y humildad ante la responsabilidad que se le pone en las manos. Bien, saludo, le doy los buenos días a Francis Rodríguez, que está con nosotros, buenos días. Buenos días, amados, buenos días, Julio, buenos días, Gerjan, Carolina, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Bien, adelante con el tema. Bueno, hay muchas lecturas de este proceso, la cual yo creo que, como decía Fulvio, no habrá mucha variación y definitivamente Alex Díaz alcanza la posición de alcalde. Un PRM que demostró está unido, porque la votación se nota que hubo coerción, que hubo encuentro hasta de aquellos que decían que estaban con los contrarios. Y yo que dije que era una candidatura, la candidatura de Calilín un cuerpo de otro, para mí perdió Luis Ernesto Camilo y Gille Fernández. Que apostaron, sobre todo Gille, que me quiso demostrar que no afectaría en nada la votación del Partido Reformista, su actitud. Y Calilín ganó en el sentido de que se pudo posicionar y hizo competencia en su juventud, en su trabajo. Y yo quiero felicitar a Calilín por su desarrollo político, que se posiciona entonces entre ellos, entre la alianza rara, como una líder de ese grupo, de la alianza rara. Entonces, alianza rara que lo dijo Danilo, yo le he tomado la palabra a Danilo Medina. Estamos en política, pero no puedo ser mezquino en no reconocer que el trabajo que se hizo, mercadotecnia política, con Calilín, y ella se supo manejar, le favoreció mucho a la figura, como ya yo lo había dicho anteriormente, de que ella estaría ganando ya por su posicionamiento. Ahora, la experiencia, el trabajo de un partido unido, más los aliados, que ya veremos cómo se va a desenvolver el porcentaje de aporte que hagan los aliados. Pero vuelvo y repito, yo que venía en una boleta del Partido Reformista, aliado como alternativa, como candidato a regidor, y ya habíamos advertido de las afecciones que traería consigo esa posición de Gille Fernández, que quiso jugar a su experiencia política, pero creo que te equivocaste, Gille. Yo lo sabía que iba por ese derrotero, porque el Partido Reformista, entonces tú lo pusiste a votar en el partido contrario, donde no había presencia, ni se iba a poder contar los votos de tu partido, al cual yo siempre he confiado, porque vengo del Partido Reformista. Nosotros los vinchistas venimos del Partido Reformista, nada más hemos votado en dos partidos, en el Reformista. ¿Por eso que te duele lo que hizo Gille? ¿Por qué? Lo más prudente políticamente es que él se apartara. Que se apartara. Es decir, o tú te quedas o te callas. Señores, cada quien tiene derecho a tomar una decisión. Sí, pero qué bueno que no hay que pasar así, porque él le está demostrando. Es que tú no puedes pedirle a nadie que tome la decisión que tú crees que él debe tomar. Pero que se toma su decisión. Mira, no es tomando decisiones, es que él note que su estrategia perdió. Yo te voy a demostrar ahorita, cuando me toque, que él no perdió. Que él no perdió. Termina, termina. Entonces, para mí, perdió Luis Ernesto, perdió Gille Fernández. Esa es la lectura que yo le digo. Y Carilín ganó en su imagen política, en su trabajo político y su posicionamiento político. Y vuelvo y la repito, la felicito. Y felicitar al alcalde Alex Díaz, que ya habíamos advertido que era el alcalde ganador. Y así lo proclamamos en un momento, cuando le levantamos la mano como Fuerza Nacional Progresista. Bien. Y aquí estamos. Muy bien, gracias, Francis. Carolina Medina. Agregarle ahí a eso que decías, Francis, que si bien es cierto, nosotros o nadie tiene que decirle a nadie lo que tiene que hacer. Hay un comportamiento que manda cuando tú eres una figura política o una figura pública. Y hay cosas como que tienen cierto manejo. O sea, tú puedes hacer lo que quieres. Ahora, es lo correcto del punto de vista político y de la forma en que debes de actuar. Es ahí que yo me refiero. Pero ya saliendo de ese aspecto, hay algunos aspectos que me gustaría citar sobre lo que pudimos ver en el día de ayer. Lo primero es, o los dominicanos, la República Dominicana, aún mantiene un firme rechazo a lo que hoy es la oposición. Llámese Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, en la división en la que están y demás. O los dominicanos aún sienten un fuerte rechazo hacia estos partidos y a quienes los representan. O el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, lo está haciendo muy bien en la República Dominicana. O hubieron otros aspectos que tienen que ver con el oficialismo propiamente, el gobierno de turno propiamente, que tiene un aspecto importantísimo de imponerse en los comicios y todo lo que se desprende cuando el oficialismo pone todo lo que es el Estado a favor de sus funcionarios, de sus candidatos. Entonces, me parece que una de estas tres cosas se dieron en el día de ayer. Les repito a la gente para que, pues, no se escriba. O analicen o sopecen esto. O el país aún está en un total rechazo hacia el PLD. O el PRM lo está haciendo muy bien. O el gobierno, el oficialismo, como se entiende, que normalmente pasa en la República Dominicana, volcó todos sus esfuerzos para que el mapa hoy esté de azul. Y que fue el IC que ganó. Aparentemente. Ahí están los memes de los tíos. No, no, en ese sentido, luego de estos tres aspectos, luego de estos tres aspectos, lo que pasó en San Francisco de Macorís fue extremadamente interesante. Para los meses de octubre, noviembre, que veíamos a la candidata Carilín muy enérgica y trabajando, trabajando de manera constante, meses atrás, meses atrás, pero para los meses de octubre y noviembre, yo decía y veía que la candidatura de Alex Díaz se mantenía con cierto, como muy conservador. Aparentemente, el PRM entendía que tenía el juego ganado. Pero evidentemente, el trabajo político que se estuvo haciendo desde la oposición con la candidata fue ganando espacios y quedó demostrado. O sea, yo entiendo que al igual que en lo particular, que a mucha gente le sorprendió el auge que fue tomando este proyecto. Y en honor a la verdad, si no se despierta el PRM y no se queda dormido en los laureles, en los que más o menos estaba, tal vez por un nivel de confianza y de entendimiento de que Alex estaba ganado, que posiblemente era así, porque no se sabía cómo se iba a dar el nivel o la manera en que prendió el proyecto de Carilín. Si no se despiertan y no hacen lo que tienen que hacer en esta etapa final, quizás las cosas fueran otro. Cuando nosotros vemos en las condiciones de esta alianza, de una candidata, de una mujer joven, sin un background político de peso, y que lograra llegar a esta puntuación, estando en la oposición, puede sentirse sumamente... Y con partidos diezmados. ¿Cómo? Con partidos que están diezmados. Exacto. Por ejemplo, tanto el PRD, la Fuerza del Pueblo, como el PLD son partidos que están diezmados. Es un gran logro y de hecho sumarme a esa felicitación porque es una hazaña. Podríamos decir, claro está que hay una cantidad de recursos importantes, el dinero mueve gente. Y al final la más beneficiada es ella. Y como política, como joven y mujer política, evidentemente tiene un gran futuro en San Francisco de Macorís. Esto compromete, si es Romado diciendo, a Alex Díaz cuando entre ahora a gobernar en el ayuntamiento municipal porque le podrían estar en acecho. O sea, no puede... Conforme de que tiene un partido que los respalda. Ustedes han visto el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno. Porque yo soy optimista. Bueno, pero es nuestro derecho a verlo así también. Sí, sí, también. Totalmente de acuerdo contigo. Claro eso. Sí, lo podemos verlo medio vacío. Pero, señores, la única ganadora que hay en este proceso, fuera del que ganó la posición, es Karen Hinchabé. Ah, pues tú estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Sencillamente por lo siguiente. Te digo que estoy contento por ella. ¿Saben cuál es la diferencia de la candidata de la oposición frente al candidato oficialista en términos de votación? 8%. Esa es la diferencia. Ahora mismo. Un partido, un partido que se decidió a ganar y a pintar de azul el mapa de la República Dominicana y utilizaron muchísimos métodos, se utilizó los recursos del Estado, se hicieron muchísimas cosas. La compra de cédula que lo hacen todos los partidos, eso no está comprobado. Me dice una compañera, yo le quiero ver la carita amado mañana. No, no, pero... Porque es que yo nunca... Él está ecuánime. La gente cree, es que la gente cree... Mira, cuando tú tienes... Ya a mi edad... Mire, doña, vino más bonito el hombre. Cuando tú has pasado por muchísimas experiencias en la vida, tú tienes una visión de lo que hay. O sea, yo nunca dije que ella iba a ganar. Nunca lo dije. Yo lo que dije, sí, que Ale no estaba en su zona de confort. Y lo comprobó, y lo comprobaron las elecciones. Pero aquí hay un ganador que es el presidente de la República que logra esta hazaña. Sí. Pero, ¿con qué ventaja logra esta hazaña el presidente Luis Abinader? Primero, la abstención en estas elecciones es récord, 70%. ¿Qué significa eso? Que los que votaron, los que fueron a votar, fueron los militantes de los partidos. O sea, votó el voto duro del PRM, el voto duro del PRD, etcétera, etcétera. De todos los partidos que estuvieron ahí. Porque un 70% de eso es inédito en la República Dominicana. ¿Usted ve? O sea, mucha gente va a decir, bueno, pero es un triunfo pírrico. Porque es un triunfo... Es un triunfo. Era lo que decíamos antes de comenzar el programa. ¿Cómo un triunfo pírrico? Bueno, por eso de que fue un 70% la abstención. O sea, no hubo una votación masiva. Ni siquiera la mitad de los votantes, habilitados para hacerlo, votaron. Ahora, a nadie se le obliga que vaya a votar. La Junta convoca. La Junta abre un proceso y convoca. Y usted va si quiere. Y problema de esos partidos que no movilizaron, que no motivaron, que su gente no generara la motivación. No, y problema de la ciudadanía que mañana no tiene por qué quejarse. Porque, en definitiva, si usted no fue a votar, usted permitió que el candidato que a usted no le gustaba o la candidata que a usted no le gustaba, dependiendo del caso, obtuvieran una posición que no era lo que usted quería. Bueno, pero usted no fue a votar. Debió de ir a votar. Aquí en San Francisco estamos hablando de aproximadamente un 37% de votación. Eso es un 63% de abstención. Miren una cosa. Espérate, yo no he terminado. 63% de abstención. Yo creo que si buscamos la historia electoral franco-macorizana, nos vamos a encontrar con que ese es el número más alto de abstención en toda la historia. En elecciones de medio término siempre se trabaja 60-50. Ok. Bueno, la última vez fue. El promedio de votación a nivel municipal en el municipio es de 53% de participación. ¿Y qué tengo que decir? Que Karilin Chávez es una ganadora porque se acercó tanto al candidato que tenía más fuerza. Recuerden que yo lo dije siempre, Ale jugaba con ventaja. Jugaba con ventaja porque Ale tenía un programa de televisión diario, vivía dándole cosas a la gente, que a la gente le encanta en este país que le den. Ale además tenía una historia que contar. Tenía una historia que contar. Hizo un buen trabajo como alcalde. Hizo un trabajo que hay que reconocer como alcalde. O sea, muchas cosas. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje de este proceso? A partir de hoy, como yo lo veo, él tiene obligatoriamente que recibir ese triunfo con humildad, como decía Fulano. Y aprender, porque eso se aprende a amarrar sus demonios. Yo no le pido que cambie porque Cotorra Vieja no aprende a hablar. Pero tiene que amarrar sus demonios. Porque por el hecho de ganar no es que haya dejado de ser lo prepotente y altanero que es. Eso lo dice tú. No, pero es la verdad. Eso lo dice el partido. Y después yo te voy a decir por qué yo digo eso. El partido lo sabe porque hay encuestas que manifiestan eso. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo? Aprende a amarrar tus demonios. Porque este pueblo confió en él y no queremos que nos defraude la realidad. Tiene un compromiso. ¿Por qué? Porque ahora puede haber un envalentonamiento y eso es peligroso. Entonces, hay que trabajar esa parte. Él tiene que cuidar esa parte. Exacto, totalmente. Yo creo que es un buen consejo para todo aquel. Yo se lo di por escrito en un momento. Ayúdame a ser menos prepotente. Y yo le mandé un mensaje. Que lo lea de nuevo. Es un buen mensaje para quien gana. Por ejemplo, los que hemos estado cerca de Alex Díaz, que lo conocemos a la perfección y que no le tomamos polvo y que no necesitamos nada de él. Tenemos que dejar eso claro. Hay cosas que hay que mejorar y que todo el mundo debe de mejorar. Por ejemplo, uno cada día tiene que pasarse un balance y ver qué cosas puede mejorar día a día. Y yo creo que en el caso de Alex, porque ya la sociedad no es la sociedad del año 2016, y cosas que él debe mejorar y trabajar un poquito con más consenso a nivel del municipio. Esa parte tiene que mejorarla porque... Mira, yo quiero decirle algo. También en este proceso se comprueba que los binchos no estábamos equivocados cuando le advertimos a Leonel que esa alianza rara lo iba a llevar a un derrotero. Leonel debió quedarse solo. Porque fíjate, Danilo apostó y está apostando y va a seguir apostando, aunque no dudo que el background de Leonel Fernández, por más que hablen, lo critiquen, lo que es esto, Luis no va cómodo en cierta forma con un candidato de esa categoría. Es que era municipal. No, 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 no. El PLD tiene mejor estructura a nivel nacional. Ahora en la presidencia tú vas a ver que Leonel le va a sacar la milla. No, es que pasa algo. Hay un consentico de esa votante, díselo. Sí, hay que pasar algo. Mira, el PLD sacó 15 alcaldes a nivel nacional. Y la fuerza del pueblo nada más ocho. Que era lo que apostaba a Danilo. Que él quedaba en un tercer lugar y que Leonel va a apoyar a su candidato. No hay forma. Entonces, óyeme, la alianza rara dice, vamos a un entendimiento. El que saque más ahora, pues, apoya al otro. Mira, hay un aspecto que quiero destacar de San Francisco de Macorís. Lo que yo quiero es eso. Fíjense cómo le vamos haciendo la lectura. No es una lectura de alegrar. Es una lectura de reflexión para él y para ellos que le advertimos. Si te unes, te van a llevar a un lugar donde no vas a poder salir. Porque Danilo, ¿quién le ha dicho que Danilo se ha interesado en alianza para que Omar gane o para que Leonel gane? Mira, Francia, hay un aspecto, Geryan, perdón. Eso fue lo que nosotros le dijimos. Hay un aspecto que quiero destacar, saliéndome de ahí a nivel nacional, viniendo a San Francisco de Macorís. No sé qué tan cierto sea de que si Ale es prepotente o no. Si lo es, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que en San Francisco de Macorís y que en el ayuntamiento municipal se haga un buen trabajo y que nosotros tengamos los resultados que buscamos. Sí, pero eso tiene que ser teniendo el marco de respeto. Totalmente, totalmente. Tú no puedes hacer... Yo estoy diciendo que no lo sé. No, 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 porque eso no me voy a dejarlo claro, porque entonces no creamos... Yo estoy diciendo que no sé si es un prepotente o no. Nosotros venimos, estamos en una democracia, las cosas no se hacen de manera dictatorial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las cosas se hacen dentro del marco de respeto. Repito, para hacer el comentario. No sé si Ale es un prepotente o no. Lo que sí yo espero y que es el deseo de todos los franco-macorizanos es que, y para el beneficio de todos, en ese ayuntamiento municipal se haga un buen trabajo. Y de alguna manera quedó demostrado en la gestión pasada con luces y sombras como todo, porque a Jesucristo, que fue el salvador del mundo y el creador del mismo, lo crucificaron. Entonces, no tampoco estoy diciendo que Ale sea un santo, no es eso. Pero que siempre tú vas a tener gente de tractores, gente que va, que no está de acuerdo con lo que tú haces, gente que no le gustó tu trabajo. Y ustedes bien saben, y la gente que nos está viendo sabe, que el dominicano le gusta el libertinaje. Que no le pongan a hacer las cosas por las reglas. Así es. Que si usted tiene un letrero, o si usted quiere ocupar la calzada, o que si usted quiere tener su negocio y hacer lo que usted quiera por su cuenta, que usted quiera parquearse en dos aceras, porque aquí Ale se echó mucha gente de enemiga. Se echó mucha gente de enemiga desde un... Porque quiso controlar. Desde su medio, que es una empresa privada, su espacio es una empresa privada, afectó gente que él le anunciaba. O sea, y no le importó, no le importó echarse medio San Francisco de Macorís de enemigo. ¿Pero por qué? Porque desarrabalizó el pueblo, limpió la ciudad, quitó los letreros. Cuando usted se paraba allá en el mercado, señores, no se veía la Ribera del Jaya. No cabía un solo letrero. Carolina, es que Ale es un buen personaje. El tema del ayuntamiento, de que tuviera botellas, si la tenía, por supuesto, estuvo mal. ¿Pero qué pasó? Ah, que no le dio trabajo a los PRMistas. Pero por Dios, en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, nos cabe el PRM entero. Pero Carolina, si no vamos a llevar de eso. Es que se ha dicho mucho de Ale. Ale es una gran persona. Es su personalidad. Se os va aquí ya. No, 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 no. No, no, no. Cierro aquí diciendo, para mí el principal ganador es San Francisco de Macorís, además estará a favor, además estará a favor el gobierno central, el trabajo. Mira, esta muchacha Karilín iba a tener todo el deseo y la mejor intención del mundo, vamos a suponer, pero se le iba a hacer muy cuesta arriba. O sea, en oposición con esta sala capitular que ustedes saben cómo es que se maneja y que es básicamente PRMista, quizás sin la experiencia, aunque con la ayuda de Luis Ernesto, que fue quien apostó a su proyecto, como él lo dijo aquí, que posiblemente él iba a hacer la cabeza de ese proyecto, para ella no iba a ser tan fácil. Lo dijo. Pero miren, miren, miren. Yo me la estoy jugando. Digo, palabras textuales. Lo dijo. Me la estoy jugando, lo dijo. No, claro que sí. No, no, no. Lo dijo, amado. No me digas que no. Escúseme, acúseme. Lo dijo. El aspecto de la personalidad de alguien no debe ser un motivo de discusión con relación a su función. Ahora bien, ahora bien, lo que sí tenemos que la representación municipal tiene que actuar con respeto. Por ejemplo, esos bochinches que se daban en la sala capitular, ellos vociferándose ladrón y que tú eres ladrón y que tú eres ladrón, eso tiene que acabarse. Y es precisamente a lo que nos estamos refiriendo. No, tú sabes, en la otra. Cuando, por ejemplo, él y Miguelín, Alex y Miguelín se vociferaban ladrón. Ah, sí, 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 sí. Lo recuerdo. Hubo un proceso ahí. Con un video ahí. No, es que no, porque esa no debe ser la forma. Y entonces, la personalidad de cada quien, esa es su forma, esa es su personalidad y cada quien asume. Ahora bien, en el ejercicio de su función siempre debe ser dentro del marco de respeto. Si a usted le dijeron, quite eso de ahí y le notificaron y le dieron un plazo para movilizar algo que está ocupando la acera, por ejemplo, y usted no lo quitó, entonces viene la fuerza. Pero las cosas hay que hacerlas de manera organizada y dentro del marco del respeto. Totalmente. Aquí hasta el tránsito estaba organizado, que no era competencia del ayuntamiento. Todo el mundo como el diablo porque le estaban, no le permitían, bueno, no le permitían los doble parking, no le permitían estar mal parqueados. Ah, no, que este es el peor. Señora, y no es en defensa, a mí me importa porque yo ni soy de Ale, ni soy de Perremen, ni soy de ninguno. Pero nosotros necesitamos seguir creciendo en San Francisco de Macorís. Ya incluso, políticamente, pudimos ser testigos. Hoy no hay farmacia, porque se terminaron la patrilla. No la producción, la producción. Déjame concluir. Mira, óyeme una cosa, mira una cosa, ya se había planteado en este programa, posiciones frente a la candidatura de Alex que no respondía a nada político, respondía a que no me posicionaron, a que no me dieron la oportunidad, a que no querían. Ah, sí. Es decir, cuando tuve planteamientos de esa naturaleza, yo lo que hice fue retraerme y no seguir discutiendo el tema. ¿Por qué? Porque las posiciones de ánimos, de ánimos, que ve la gente en el otro, porque la gente también quiere una, ahora, un político complaciente, entonces, una de las cosas que yo le reconocía a Alex, cuando yo hacía la diferencia que tenía que reconocerla, era que él no buscaba complacencia, sino realización, y eso le valió para que la gente le reconociera que se atrevió. Mira, mira Francis, hay que resaltar que en la gestión pasada de Alex no tenía, ¿cuál es la vuelta? el favoritismo del gobierno, no tenía el respaldo del gobierno, ahora va a tener el respaldo del gobierno, va a tener la cercanía del presidente amigo, y esa parte que él trabajó muy bien, la parte de la transparencia, la parte de la equidad, que todas las direcciones funcionaban, todas esas partes que le hicieron grande, la parte del ornato, las huelgas se acabaron en San Francisco, iban a volver la huelga posiblemente. con los retos que tiene esta urbe, con los retos que tiene esta urbe de desarrollo inmenso y rápido, que trae con ellos consecuencias de necesidades inmediatas, Alex tiene un reto por delante, que yo confío en su capacidad de poder dar respuestas a cosas como el tránsito, porque ahí tiene un plan y tiene técnicos capacitados con él, y también al entrar la parte de la planta transformadora de residuos sólidos, eso va a dar un giro total a lo que es la realidad de San Francisco. Que definitivamente la presentación debe ya empezar desde ya a ir evaluando los primeros pasos para ir dando cumplimiento.